¡A sus órdenes, maldad! ¡Ja, ja! ¡Atacad! ¡Pero seguid en fila recta! ¡Pobrecito! ¿Quieres una patata? Toma, cógela Muchacho, adelante Vamos, cógela ¡Mano estúpido! Siempre picas con el mismo truco Tranquilo, esto es para el jardín, tontito A vosotros os he traído un comedero automático Su gato estará a cuerpo de rey Con el rey de los comederos ¿Por qué razón iba a volver a hacer los cabezotas? Ya no me interesan los dibujos animados Ahora solo vendo polos de los cabezotas ¡Anda, toma uno! ¿Más? Te prohíbo terminantemente que invites a tus amigos El robot y el bebé ¡Afúbila ser oscuro! No son raros madres, son mis mejores amigos ¿Verdad que es gracioso? Muy buena, tío Denzel El doctor Robotnik me ha enviado a trabajar en los lavabos A mí, a Coconut Yo dirigía la captura de Sonic Y ahora les ha dado el trabajo a ellos Pero verán, seré el primero en coger a Sonic Eh, tío feo, ¿quién eres tú? Soy tu padre Y a mí Oye, se trata de esto No hables con nadie Pero tengo un amo nuevo, ¿vale? Y está rota Pero es la mejor Sí, la mejor ¡Sorpresa, Perry el Ornitorrinco! Muy bien, que disfrutes del paseo ¡Qué cara ha puesto! ¡Ha sido buenísimo! ¡Oh, aquí viene otra vez! A ver, intenta no reírte Ponte serio ¿Te ha gustado la otra planta? ¿Qué? ¡Perry! ¡Perry el Ornitorrinco! ¡Perry el Ornitorrinco! ¡Ay, no sé! Oiga, ¿de qué sabor es ese marrón? Chocolate Me gusta el chocolate, sí Oiga, ¿de qué sabor es ese verde? Menta Me gusta la menta Menta, menta, menta Oiga, ¿de qué sabor es el marrón? Chocolate Me gusta el chocolate, sí Oiga, ¿de qué sabor es el verde? Señor Fry, le pondré un apodo como segundo oficial a bordo Y a partir de ahora lo llamaré meneillo Sí que os gustan los ventrílocuos, ¿verdad? Pues ahora veréis Hola, don Alfonso Acierta esta adivinanza ¿En qué se parece un cuervo a un escritorio? No lo sé ¿En qué ciudad? Ay, que no es más que un muñeco Y no está vivo Está mal Ah, pues claro Molly y yo vamos juntos a todas partes Al parque, al colegio, a tu casa Cuando vas a revelar tus más oscuros secretos No estarías allí cuando le conté lo que pasó en la fiesta de pijamas de Andrea en Tercero, ¿verdad? Un consejo No bebas tanta agua antes de dormir O te harás pipí Eso Oh, es que vivo paré con paré a una cancha de pelotaris Es el sonido de la pelota golpeando el frontón A mí me relaja mucho Ayer decías que te llamabas Super Duper Pat Ay, perdona, Wendy Lo has hecho muy bien A ver, el siguiente trabajo es el de Peter Moline Ese pájaro ha tocado mi coche Que parezca un accidente Así que me he tomado la libertad de contratar a un guardaespaldas